Hey, ¿cómo están? ¿La tomaron fotos el día de hoy? Porque está difícil para los fotógrafos de naturaleza que vivimos en las ciudades. Entonces es por eso que, antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas a este canal porque analizamos a otros fotógrafos, mejoramos nuestras imágenes e inclusive asistimos a exposiciones online que después puedes ir a verla. Como supongo que dice el título en este video, aprenderemos a adaptarnos a la cuarentena un poco tarde. Pero lo haremos. ¿Y de qué manera vamos a hacer esto? Pues tomando nuestro jardín como modelo y vamos a tratar o intentar de hacer fotografías artísticas con él. Entonces, para comenzar a hacer fotos, es bueno ser consciente de qué o cuáles son los materiales que tenemos. Y mejor aún, si en vez de anotarlo en nuestra mente, lo anotamos en una hoja, en una libreta. Mira, lo primero que hice fue tomar una foto de las plantas que tenía en mi jardín. ¿Por qué? Porque así yo no tenía que estar yendo y viniendo, pues viendo qué plantas me podrían servir, cuáles no. Entonces ya simplemente les tomas la foto y vas escribiendo en una hoja, ¿no? Así como enredadero, cactus, y vas también escribiendo las herramientas que te podrían servir. El flash del celular, el ring light y cuestiones por el estilo. Después, proseguiremos con la planificación o empezaremos a bocetear nuestras ideas en un cuaderno. ¿Y esto para qué? Pues para que no hayan espacios vacíos, espacios muertos en medio de nuestra sesión. O sea, que cada momento sea productivo, que siempre sepamos qué hacer. Lo que yo hago normalmente es dibujar unos cinco rectángulos, más o menos, y también depende mucho del encuadre que quieras hacer. Y fijándome en el inventario que tenemos, pues empiezo a hacer los bocetos. Así, y por si acaso es muy importante anotar el tipo y la dirección de la luz que vas a tener, o como quieres que sea. Porque, pues es como que si, digamos, la sesión la vas a hacer de aquí a una hora, dos horas, es como que simplemente te olvidas. Y ahora debemos ir a tomar las fotos. Y va a ser bastante fácil porque se supone que en nuestra libreta ya vamos a tener las ideas, los bocetos, de dónde tomarlas. Y prácticamente solamente va a ser acomodar los objetos y apretar el disparador. Aunque, por más que parezca y que ya todo ha terminado, esto solamente es la mitad. Y el otro 50% ya lo pones tú. O sea, esto es algo más personal que es editar las fotos. Esto ya depende de cada uno. De hecho hay un video mío de cómo es que yo edito mis fotos. Ok, y estos son los resultados que tuve de la sesión que hice. Si por alguna razón tú crees que te gustaron tus fotos y las vas a compartir en Instagram, no olvides en etiquetarme porque yo también quiero ver tus trabajos. Y pues con el nombre que te voy a dejar al final del video. Entonces, sí, llegó el momento de despedirse. Ha llegado tu hora de hacer fotos. No te olvides de lo que dije hace rato. Y pues nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.